Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir este diseño inspirado en las novias. Así que vamos a estar utilizando colores muy naturales, muy neutrales, y vamos a estar trabajando normalmente con covers. Así que, pues, comencemos. También este video es en colaboración con mi amiguita Candy Knows. Ella tiene poquito que inició aquí en YouTube, así que, por favor, si le puedes dar tu apoyo, en mi cajita de descripción estará el link del video de ella y del canal para que vayas y le dejes tu apoyo, por favor. Así que espero, amiguita Candy, que te guste, pues, mi video y mi diseño también. Y bueno, vamos a comenzar utilizando esta mezcla que yo realicé, inspirada en el encaje, porque esta mezcla, lo que no se vaya a cubrir con el glitter, va a tener transparencia. Entonces, como les digo, fue inspirada en el encaje. Puedes estar utilizando hasta crispies, pero, pues, yo te recomiendo que sea blanco. Lo que tú encuentres de glitter blanco te va a servir para, pues, hacer tu mezcla, pues, lo más perecida, ¿verdad?, a la mía. Me gustó muchísimo cómo quedó. Y bueno, pues, esta mezclita le dio un toque muy, muy sutil y muy, muy, muy elegante también, pues, al diseño. Y bueno, aquí la estoy aplicando lo más cuidadosamente posible para que me quede toda la uña, pues, lo más cubierta que se pueda. Para que se aprecie más bonita, pues, la mezcla ya aplicada en la uña. Y así es como queda. También vamos a estar utilizando este cover capuchino de Fantasy Nose. Es un acrílico muy suavecito de utilizar. Aparte, este botecito de dos onzas, creo que me costó 12 dólares en eBay. Y aparte, pues, yo lo hago rendir más porque como puedes, como puedes mirar, aplico una capita muy delgadita y después yo le doy el gruesor a la uña con acrílico cristal. Así, pues, nos ahorramos más producto. Pero como te comento, pues, ya ves que Fantasy Nose no es caro el producto de ellos. Se me hace que tiene muy buenos precios. En esta uñita del dedo anular también lo vamos a estar aplicando de la misma manera. Ya después vamos a encapsular las uñas con acrílico cristal. En la uñita del dedo meñique vamos a estar utilizando este otro cover de la colección Nude, también de Fantasy Nose. Es el tono Nude Pardo. Es como un tono color hueso, un tono miel. Muy, muy bonito este tono y me encantó haberlo aplicado para este diseño porque vamos a estar utilizando el estampador. Y el tono del esmalte le favoreció mucho a este, pues, a este acrílico. Se vio casi igual el tono, así que estoy muy feliz de, pues, que lo apliqué en el diseño. Ya después al final van a ver cómo, pues, cómo va a lucir con, pues, ya con el estampado que vamos a estar aplicando en las uñitas del medio. Como les digo, vamos a estar encapsulando todas las uñas con acrílico cristal. Con dos perlas, pues, ya encapsulé completamente toda esta uña para no maltratar al momento de limar la uña, más bien, no maltratar el glitter y que se nos vaya a dañar. Ya después que se me hayan secado todas las uñitas limé y aquí estoy puliendo completamente todas mis uñas, fui y me lavé mis manos para quedar libre de polvo. Y este es el diseño que vamos a estar utilizando y esta es la tinta también de Fantasy Notes para estarla aplicando. Y, bueno, aquí voy a estar utilizando primeramente porque ya saben que en acrílico no les va a quedar su estampador. Ocupas una base en esmalte para que puedas, pues, aplicar perfectamente el diseño en estampa. Y, bueno, como les digo, vamos a estar utilizando este diseño. Aplicamos, pues, el esmalte y, pues, ya pasamos para utilizar el diseño y lo aplicamos cuidadosamente sobre toda la uña. Voy a tratar de cubrir toda la uña con este estampador. Y así es como luce, me encantó. Y ya solamente el excedente de diseño lo vamos a estar limpiando completamente con acetona. Y así es como queda. Aquí voy a estar perfeccionando un poquito el diseño, limpiando, pues, la punta de la uña con acetona y aquí también. Voy a limpiar cuidadosamente toda, pues, todo el excedente del estampador. Ya después aplico Protein Bond para una máxima adherencia a mi gel UV. En todas las uñitas vamos a estar aplicando gel UV. Y, como les digo, quedó muy elegante, muy sutil. Me gustó mucho cómo quedó, pues, este estampado. Algo muy tierno, como pueden ver. Porque no está muy escandaloso el color muy blanco. Así no quedó. Me gustó mucho cómo, pues, cómo lució en la uña. Estos son los materiales para la decoración que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando estos Swarovskis en tono plateadito y también vamos a estarle aplicando balines en Ross Gold. Empiezo a aplicar acetona, eh, resina, perdón. Y empiezo a pegar, pues, los Swarovskis. Le voy a poner algo muy, muy delicado en Swarovskis. Porque, pues, ya ven que las novias quieren andar a gusto ese día. Así que vamos a hacerle algo muy, muy sencillo para mi gusto. Aquí vamos a hacer las aplicaciones de los balines en Ross Gold. También vamos a estarlos pegando con la resina. Y así es como va quedando. Ya lo último del Swarovski, vamos a estar aplicando este balín en la punta. Y vamos a estar utilizando activador de resina para que seque, pues, más rápido, pues, la resina. Y le dé un brillito extra a los Swarovskis también. Porque nos ayuda también a brindarle, pues, brillo a nuestros Swarovskis. En esta uñita vamos a estar aplicando solamente dos Swarovskis. Y también vamos a estar decorando con balines. Y así es como queda. En la uñita del dedo meñique también hice lo mismo. Este mismo diseño lo aplicamos también en el dedito meñique. Y así es como queda, pues, ya la aplicación en Swarovskis. Se me hizo algo muy elegante. Espero que les gusten. Y, pues, no solo las novias lo pueden estar utilizando. Son tonos que te van con todo. Que lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Solamente, pues, que se me hizo muy bonito como para una novia. Por los tonos muy neutrales, muy claritos. Muy claros los tonos. Nos aplicamos aceitito para cutícula. Y así es como queda terminado todo este diseño. Espero de todo corazón que te haya gustado. Que lo puedas llevar a la práctica. Ya que los materiales, pues, en todos lados, pues, lo puedes encontrar. Y, pues, como te comento, si acaso no encuentras glitter, pues, blanco, plateadito, doradito. También, pues, puedes hacer una mezcla así en esos tonos. Todos los tonos que le apliques, pues, les va a combinar por los tonos muy, pues, muy neutrales de este diseño. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye.